Como me gustan los ojos de esa morena Los ojos de esa morena Nomás los miro y si mi re gocija el alma Allí ya nos vemos por las calles de Chihuahua Para perseguernos y denos justo lo son Que no te acuerdas de días, feliz de estar de él Que me estrechabas en tu delicioso abrazo Mejor prefiero que me dieran de palazón Antecibirte a la voz de otro querido Que no te acuerdas de días, feliz de estar de él Que no te acuerdas de días, feliz de estar de él Que me estrechas En tu delicioso brazo Mejor prefiero Que me dieran de palazos Antes de verte Al lado de otro ok Lo mismo corrales Paseaba caballo Cuidaba sus propiedades Era un re ranchero De mucho dinero De aquellos hombres cabales Tenía cinco establos Bastante ganado Y muchas tierras De río Por eso en las tardes Cuando se paseaba Se perdía en sus terrenos Pero las mujeres Fueron su herencia Que me iba a pensar Lo que no era una aventura Lo mismo corrales La vida perdiera Domingo corrales Paseaba barracho La vida esta se celebraba Rayando el caballo Frente de la plaza La plena se apuntó La reina del pueblo La reina del pueblo Llamada gardenia Al perra le había gustado Y su corrales Y su corrales Con pistola en mano En acá de su caballo Quiero oír un parracho Quiero oír un parracho Cuando iba a ocurrir Se fueron cayendo Rolando y robando Los dos se mataron Con todo el caballo Seguimos, seguimos Con otra canción bonita A ver qué les parece esto Pero vamos a ver Seguimos la fiesta concertida Para que lo vele Lo vele bonito La reina del pueblo Esa prenda concertida Que algún día Recorderá La noche es que nos quisimos Por última vez Cuántos besitos nos dimos Ay, mi negra Tan ingrata Te fuí no me dijeron No le dejeron 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 Cuántos besitos no le dejeron 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 Que te reje Quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Y te vas a quedar queriendo chiquitita Que yo no lo voy a hacer Ya me hiciste mucho daño Tú me vas a perder Si me creas que estoy llorando Ya tengo otro querer Es sincero amor, mi amor No me pago en dolor En que clara es mejor Quien te re, quien te quiera Lo haré mi vida entera A un amor que me hace daño Me pagabas con engaños Y por eso mi amorcito Con la misma te pagué Ay chiquitita Que te ruegue, quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Ya me hiciste mucho daño Y hoy me vas a perder Y me creas que estoy llorando Pues ya tengo otro querer Es sincero amor, mi amor No me pago en dolor Que yo no lo voy a hacer Es sincero amor, mi amor Que yo no lo voy a hacer Que yo no lo voy a hacer Me pagabas con engaños Y por eso mi amorcito Con la misma te pagué Me pagabas con engaños Y por eso mi amorcito Con la misma te pagué Y por eso mi amorcito Y por eso mi amorcito Y por eso mi amorcito